Por la información no hay mucha información, solamente por las personas que la conoces, que te pueden dar, que yo he presentado tal cosa, en el circo de tus amigas, familiares. No hay una información exacta que alguien te dice, mira, hay una información, hay tal sitio, puedes ir y presentar tal que te corresponde. Si no sabes a alguien que la presentó, esto es ayuda, tú no vas a seguir esta ayuda. Porque yo tenía dos niños antes, nunca lo presenté porque no sabía. Es la primera vez que lo presenté. Mi prima también tiene un bebé, ya tiene dos años, me avisó. En el hospital me informaron solamente de la baja maternidad o paternidad. Nada más.